Hemos decidido dividir el reino en tres partes Trueno, tú que cumples las órdenes de Júpiter Ya eres anciano Preferiría hacer cualquier cosa Y no bufón Te amo Y obedezco No sé Quítate de mi vista La noche es favorosa Guardémonos de la tempestad Y no bufón Y no bufón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video